Urbana Radio informa. Lunes 7 de agosto de 2023. Titulares de la prensa mexicana. El financiero. Señales positivas en la inversión. Repunte de 4.5% en mayo. Analistas. Empuje de la construcción llevó a la inversión fija bruta a un nuevo máximo histórico. El economista. Abastecimiento de agua per cápita alcanza el peor nivel desde 1996. Hace 27 años cada mexicano recibía 348 litros al día. En 2020 fueron 240. Reforma. Votan al tribunal por irse de viaje. Se ausentan magistrados electorales en decisiones clave. Solo una de cada tres de sus sesiones ha registrado quórum completo. La jornada. México no es el gestor de la política migratoria de Estados Unidos. Bárcena. Debemos trabajar en equipo. Dice. El universal. Se cometieron 340 mil delitos en cárceles en 2022. Penales de Edomex, los de mayor incidencia. Seguidos por los de la Ciudad de México, con 41 mil ilícitos, y de Jalisco y Baja California. Inegi. Milenio. Nieto. La lucha anticorrupción se estancó con Pablo Gómez. El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera sostiene que su sucesor maneja esa oficina como órgano político y admite que con Ebrard tiene chance de gobernar Hidalgo o llegar a Fiscal General de la República. Excélsior. Cinco aspirantes del frente logran las 150 mil firmas. Dos días más para recaudar apoyos. Ya tienen su pase a la siguiente etapa El tipo de cambio promedio del dólar estadounidense en México al cierre de hoy fue de 16 pesos con 70 centavos a la compra y de 17 pesos con 42 centavos a la venta. Para Urbana Radio informó Guillermo Galvez.